Pero vamos a poner especial atención a esta última frase. Realmente no le dije que no. ¿Realmente creéis que si una persona que no procesa cognitivamente nada, que no puede moverse, que no siente nada, puede llegar a hablar, a articular palabra y decir que no? Hola a todos, soy María Esclapéz y soy psicóloga. Mis amigos de Prime Video me han invitado a este canal para hablar de vuestras películas y series favoritas, pero desde una perspectiva psicológica. Esto es el psicoanálisis. Hoy nos vamos a poner serios. Vamos a hablar de la serie Parol. Asesinos, violadores y terroristas. 100 de estos delincuentes saldrán a la calle antes de cumplir sus condenas. Hay que encontrar al asesino de los escarcelados. Nuestra protagonista es Isabel Mora, una inspectora encargada de investigar una serie de asesinatos en extrañas circunstancias de estos presos escarcelados. Resulta que nuestra protagonista fue víctima de una situación traumática. Por lo tanto, hoy vamos a hablar de los traumas. Para empezar, os voy a explicar qué es un trauma. Un trauma es cualquier vivencia de alta intensidad emocional que condicione de manera negativa la vida de una persona. Y cuando digo cualquier vivencia, es cualquier vivencia. Puede ir, por ejemplo, desde me he caído con la bici y me he hecho un esguince, a vivir cualquier situación que implique violencia sexual, agresión sexual, abuso sexual o violencia en general. Los psicólogos dividimos en dos tipos de trauma. Tendríamos por una parte el trauma simple y por otra parte el trauma complejo, que es lo que vive la protagonista de nuestra serie Parod, Isabel Mora. Un trauma simple en este caso sería una sola vivencia impactante en la persona. Y un trauma complejo sería bien un trauma simple repetido en el tiempo o bien una vivencia muy, muy, muy intensa que ponga en cuestión la parte más íntima, afectiva y sexual de la persona. ¿Por qué Isabel Mora vive un trauma complejo? Porque de adolescente la violaron. Una violación implica una agresión a la parte más íntima, afectiva y sexual de la persona. Y no solamente esto, sino que en ese caso también se ejerce la violencia. ¿Qué vive la persona que ha experimentado un trauma? En el momento en el que una persona experimenta un trauma, su cuerpo se paraliza, se queda en estado de shock, de parálisis. Esto desencadena un mecanismo de defensa que se llama disociación. Este mecanismo de defensa lo que hace es separar, digamos, la parte aparentemente funcional de la persona y la parte emocional de la persona. Es como si el cerebro dijera, mira, a mí esto no me gusta, yo no sé cómo enfrentarme a esto, no tengo herramientas adecuadas para afrontar la situación y yo me piro directamente. Todo esto metafóricamente hablando, el cerebro no se va de tu cabeza, claro. Pero cuando el cerebro dice, yo me voy, a nivel cognitivo, a nivel del pensamiento, la persona se queda que no tiene respuesta posible. No puede hablar, no puede pensar, no puede moverse. Se queda literalmente paralizada. Este mecanismo de defensa es muy potente. Fijaos que es como si el cerebro quisiera huir, pero en realidad no puede huir. De alguna manera, las víctimas que han sufrido este tipo de situaciones sienten como si su cuerpo estuviera en ese momento, pero sus pensamientos, incluso ellas mismas o ellos mismos, no están. Es muy raro, pero pasa. Por eso, tras la activación de este mecanismo de defensa, cuando todo vuelve a la normalidad, la persona se cuestiona a sí misma. De alguna manera, la percepción de las personas, del mundo de los estímulos que hay alrededor, ha cambiado. Por eso el cerebro no sabe cómo reaccionar y sigue en una especie de shock, pero quizás menos intenso, hasta que por fin pasa un estado de asimilación y va por último aceptación. Pero todo este proceso es muy intenso emocionalmente y muy, muy, muy difícil. Es tan difícil que incluso vemos como nuestra protagonista, en un intento desesperado de escapar de esa situación tan desagradable, después de este momento tan trágico, intenta suicidarse para escapar de ese sufrimiento emocional. Claro, todo esto es una movida impresionante. O sea, el cerebro no para en realidad de trabajar. Y eso se siente muchísimo a nivel emocional. En el cerebro sabemos que tenemos neuronas, que son las células del cerebro. Bien, estas neuronas, entre ellas, conectan y crean tejidos neuronales. Cuando aprendemos algo del exterior, estos tejidos neuronales conectan muy fuerte entre sí y se transmiten impulsos eléctricos. Estos impulsos eléctricos equivaldrían a un aprendizaje. No es lo mismo un aprendizaje del poco a poco, de, por ejemplo, voy a aprender a tocar el piano y el primer día ya me sale un churro, pero cuando llevo 20 años tocando el piano me sale automáticamente. Cuando sufro un trauma, este aprendizaje es instantáneo. O sea, basta que una sola vez me ocurra para que mi cerebro fortalezca muy, 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 muy intensamente esas conexiones neuronales y ese aprendizaje se produzca de una manera automática e intensa. Os voy a explicar de una manera súper gráfica en qué consiste toda esta movida cerebral. Y para eso me he traído esto, una bola de plastilina. Vamos a imaginar que esta bola de plastilina es el cerebro. ¿Qué pasa cuando vivimos experiencias, pues, normales? Como, por ejemplo, trabajar, tengo una pareja, tengo una amiga con la que me encanta irme a tomar una cerveza, me compro una chaqueta chula, me peleo con mi madre, con mi padre... En fin, esto representa esa plasticidad que tiene el cerebro para moldearse según las vivencias que experimentamos. ¿Qué sucede cuando estas vivencias son traumáticas? Es como si yo hiciera así, con la plastilina. De repente, hay una vivencia que me marca mucho, mucho. Tanto que el resto prácticamente pasan desapercibidas. Este aprendizaje está ahí para toda la vida, de manera intensa, como acabamos de ver. ¿Cómo se sufre esto a lo largo del tiempo? Cuando la persona que ha sufrido el trauma ve algún estímulo, siente, procesa algún estímulo relacionado con ese trauma, automáticamente vienen esos pensamientos tipo flashbacks en los que se recuerdan nítidamente lo que se ha vivido en ese momento de máxima intensidad emocional. Es lo que le sucede a Isabel Mora, que no para de tener flashbacks continuamente, sobre todo desde la excarcelación de su agresor. Puede ocurrir que vuelvan a resurgir esas emociones asociadas a ese aprendizaje previo, pero también pueden aparecer estos mismos flashbacks a través de pensamientos intrusivos. Y esto es otra movida que te tengo que explicar. ¿Te acuerdas cuando te explicaba lo de la disociación, que era como que el cerebro se iba y se dividía a la persona en una parte aparentemente funcional y otra parte emocional? Bueno, pues yo quiero que imagines estas dos partes como si fuera un iceberg. Es decir, la parte que se ve del iceberg, digamos que es la parte aparentemente funcional. La parte en la que la persona puede trabajar, puede estudiar, puede hacer su vida normal. Y por la otra parte, la parte que no se ve, la que está debajo del agua, hablaríamos de la parte emocional. Es decir, la parte que ha vivido ese trauma que le ha marcado de manera tan intensa. Los pensamientos intrusivos, en este caso, se explicarían porque el cerebro intenta de alguna manera que la parte emocional traspase a esa parte funcional para crear una especie de homeostasis. De mira, yo aquí estoy entendiendo el mundo de esta manera, tú no me haces ni puñetero caso porque estás ahí a tus cosas y tus movidas, pero yo tengo que seguir con las mías. Y yo quiero que tú entiendas tu vida de esta manera para que no te vuelva a ocurrir. Porque todos estos mecanismos de defensa que se activan en este momento son para la supervivencia de la persona. El cerebro siempre piensa, yo esto no quiero que te vuelva a pasar, entonces lo que voy a hacer es que cada vez que veas algo que te recuerda a esto que has vivido o porque a mí me apetece, porque necesito crear esa homeostasis, pues te voy a lanzar aquí estos pensamientos tan desagradables para que tú estés constantemente en ese estado de alerta por si las mostras. Si os fijáis, en la serie, Isabel es una policía extraordinaria. La mejor, incluso ella misma lo reconoce y lo dice, no, es que soy la mejor. ¿No te cansas de ser tan perfecta? Alguien tiene que serlo. Y es verdad, es una policía muy buena. Esto que nos está diciendo del personaje. Nos dice que Isabel ha utilizado su trabajo, es decir, su vida o su personalidad aparentemente funcional como refugio. Igual que os decía lo de los flashbacks y los pensamientos intrusivos, también os voy a hablar de las pesadillas. Porque cuando una persona vive un trauma, suele tener pesadillas relacionadas con esas vivencias. Porque la parte emocional sigue insistiendo en mezclarse con esa parte aparentemente funcional. Esto lo explicaba Freud en su teoría de los sueños. Os voy a explicar cómo funciona esto de las pesadillas. Y para ello os voy a hacer un croquis porque yo creo que va a ser más fácil. Vamos a imaginar que esta es la barrera que separa la parte consciente de la parte inconsciente. Durante el día a día la parte inconsciente no puede pasar a la parte consciente porque hay una barrera que los separa. Pero durante la noche esa barrera se viene abajo y es como si de repente fuera una especie de colador por el que pasan todos esos pensamientos que estaban ocultos en la parte inconsciente. Y esa información pasa pero de alguna manera disfrazada. Es decir, que lo que terminamos soñando nuestras pesadillas se componen casi siempre de cosas que no tienen ningún sentido. En el ejemplo que te decía antes de la bici me he caído de la bici y me he hecho un esguince. A lo mejor en una pesadilla esa bici no es una bici y tu cerebro ha decidido que es buena idea que sea un toro, por ejemplo. ¿Y por qué es un toro? Bueno, pues porque tu cerebro ha dicho que eso es buena idea. Así funcionan. Normalmente los traumas si no se tratan suelen ocasionar problemas de manera directa o indirecta. Vemos durante la serie que Isabel tiene problemas a la hora de encontrar pareja y esto está directamente relacionado con el trauma porque recordemos que el ámbito de la pareja requiere también una implicación afectiva, emocional y sexual. Y por otra parte también vemos cómo Isabel sobreprotege de una manera descarada a su hija. Más adelante probablemente su hija de alguna manera también viva esos miedos tan intensos como ella los está viviendo relacionados con absolutamente cualquier cosa porque los miedos son así y que se pueden reflejar en cualquier cosa. Miedo a conducir puede ser, por ejemplo, que la hija de Isabel a futuro tenga miedo a conducir. Cuando vaya al psicólogo y vean un poco los orígenes de esos miedos seguramente observe que es porque su madre fue muy sobreprotector con ella. Esto es una consecuencia indirecta del trauma. ¿Cómo se abordaría el trauma en terapia? Lo que intentamos hacer en terapia es trabajar con mucho hincapié en la compasión y el perdón pero no la compasión y el perdón hacia el agresor sino hacia la propia víctima porque una de las cosas más características de la víctima después de haber sufrido este tipo de situaciones traumáticas es sentir culpa y asco hacia uno mismo o una misma. Por ejemplo, si nos ceñimos al caso de Isabel podría haber pensado lo siguiente ¿Podría no haber ido a esa fiesta? ¿Por qué bebía aquella copa? ¿Cómo pude ser tan tonta? ¿No me resistí lo suficiente? ¿Me dejé engañar? Realmente no le dije que no. Todas estas preguntas son muy típicas en las víctimas tras vivir una experiencia traumática. Pero vamos a poner especial atención a esta última frase. Realmente no le dije que no. Acordaos de lo que decíamos antes de la disociación, los mecanismos de defensa y el estado de estupor o shock. ¿Realmente creéis que si una persona que no procesa cognitivamente nada, que no puede moverse, que no siente nada, puede llegar a hablar, a articular palabra y decir que no? Evidentemente es imposible. Pero ni no, ni sí, ni bien, ni mal, ni nada. Ni siquiera se acuerdan de cómo se llaman, ni dónde están, ni nada, porque no pueden procesar nada. Y hasta aquí el psicoanálisis. Espero que os haya parecido interesante todo lo que hemos hablado a lo largo del vídeo. Dejadme en comentarios que os ha parecido más interesante y no os olvidéis de darle a like, suscribiros, porque muy pronto me volveréis a ver por aquí. Por eso no os digo adiós y os digo ¡Hasta luego, Mari Carmen!